Me enseña que, no sé, cosas como que mi hermano Michi es un esquizofrénico, la esquizofrénia es una cosa preciosa, y mi hermano Michi por eso es un ser encantador. Aunque me meta puyas y me llame pipi calzas largas, sin embargo es un ser que está muy bien. Y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable, o sea, la paranoia no sé, significa dudar de tener temores, en fin, es una locura que lo pasa mal. O sea, no sé, yo creo que he sido el chivo expiatorio de toda mi familia, que me han convertido en el símbolo de todo lo que más detestaban de ellos mismos, pero que estaba en ellos mismos quizá más que en mí. Lo que pasa es que, no sé, la locura o la sinrazón o la desviación de la norma, de lo que se deduce, no es de la palabra, sino del gesto. Entonces, como a nivel de gestos, digamos, he sido más desrazonado que ellos, pues han aprovechado eso para convertirme en su chivo expiatorio. Pero, sin embargo, a nivel de pensamientos, en fin, más vale callarme sobre ese tema. Gracias. 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 Gracias.